En la mañana de hoy, allí el momento en que un grupo de personas llega hasta el supermercado Chango Más a 4 kilómetros del centro de la ciudad en la ruta 40 norte. La gente se llevaba alimentos, se calcula que aproximadamente eran unos 100 hombres y mujeres que participaron en el saqueo. Dos policías resultaron heridos, se acaba de anunciar en Viedma que el gobernador Beretilnec a las 5 de la tarde por vía aérea va a viajar a San Carlos de Bariloche. Escuchamos un poco lo que pasaba esta mañana. Además de este supermercado Chango Más, también fue saqueado otro de la cadena Todo y también se intentó saquear un Carrefour y de acuerdo a las informaciones que hay hasta ahora, lo pudieron evitar los trabajadores del lugar. Aquí directamente la policía no pudo evitar que se llevaran, fíjense ustedes, se llevan plasmas, electrodomésticos, alimentos, bebidas alcohólicas. Y esto ha generado que los vecinos del lugar, algunos de ellos en diálogo esta mañana con TN, se quejaran por la falta de recursos que tiene la policía en San Carlos de Bariloche como para poder defender la propiedad privada en un caso como este. Y además en un contexto en el que el Intendente Goye había dicho que esperaba que esto podía ocurrir, era casi un secreto a voces en los últimos días, en las últimas semanas en Bariloche que podía llegar a ocurrir esto, sobre todo teniendo en cuenta que es una fecha muy particular, un nuevo aniversario de los saqueos que terminaron con la caída de Fernando de la Rúa. La información sobre el estado de los policías indica que dos de ellos fueron heridos, aquí no vemos acción policial, pero luego sí llegó la policía, que en algunos casos se tuvo que defender, de acuerdo a lo que nos decían nuestros corresponsales en el lugar, Raúl y Rodrigo Saliva, tenían que hacerlo con palos de hockey que tomaron de las góndolas, es decir, productos que estaban a la venta como palos de hockey, y también en un momento cuando les empezaron a tirar piedras, tenían que tomarlas y responder con esas piedras, porque no estaban armados, la policía no tenía forma de responder. Luego sí se lanzaron gases lacrimógenos, hubo una desbandada, pero fíjense ustedes, estas imágenes que estamos recibiendo, que están llegando en este momento, son las primeras que tenemos de este tipo, porque ya habíamos estado mostrando otras que nos mandaban los televidentes, indican la orfandad absoluta de personal de seguridad en el lugar. Otra versión indica que el intendente Goye estaba reunido con el senador Pichetto, aquí en Buenos Aires, y Pichetto dijo que la presidenta de la nación estaba esperando que el gobernador Beretilnec, el gobernador de la provincia de Río Negro, le pidiera a la presidenta que mandara a Gendarmería. Las últimas informaciones que tenemos, por lo que hemos hablado con Rodrigo Saliba hace algunos minutos, es que siguen todavía los saqueos en algunos supermercados. Nuestros corresponsales allí sufrieron. Que le incendiaran el auto a Rodrigo Saliba, que le pegaran un piedrazo en una costilla, tuvo una contusión importante, y que además le quemaran, porque estaba dentro del auto, su equipo de trabajo, su cámara. Nueve de la mañana aproximadamente empezó el saqueo allí en este supermercado Chango Mas. Más tarde fueron al supermercado. Todos nosotros justamente estábamos en diálogo con el secretario de la municipalidad, cuando él estaba precisamente notificando a otra persona con la que hablaba, agente del Consejo Deliberante, que se sentía impotente absolutamente, porque no podía hacer nada, porque veía cómo estaban destrozando todo, e incluso en ese supermercado todo, muy cerca del centro de Bariloche, se llevaron la caja fuerte.